Bien, bueno, unas palabras. Todo bárbaro. Contento, ¿no? Maravilloso, ha sido una cosa espectacular con Tinelli. Ahí viene el nene. ¿Y cómo lo viste ahí con Marcelo Tinelli? Bien, grande, grande. Lo ha hecho muy bien. Tinelli le ha cuidado mucho. ¿Y qué más se puede pedir? Estar en Argentina y arrancar con Tinelli. ¿Cómo fue la invitación, che? Pues, porque realmente Tinelli quería hacerlo también. Y como iba a venir, pues mejor con Tinelli. Bueno. Bueno, Isan, ¿cómo estás, Isan? ¿Cómo la pasaste? ¿Con quién? ¿Ella? ¿Cómo la pasaste, Isan? ¿Isan, nos puede decir cómo la pasaste? Un segundo. ¿Cómo la pasaste, Isan? Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo fue cantar ahí con Marcelo Tinelli? Bueno, cantar con él, ¿no? En el programa, sí. En la apertura. O sea, me encantó, imagínate, con quien... Recién le preguntábamos a tu padre, ¿Cómo fue la invitación, Isan? Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo fue la invitación? ¿De Luis Miguel? Ajá. Gracias. La invitación de Marcelo, para que vengas acá. ¡Sandro y Luis Miguel! ¡Sandro y Luis Miguel! Ahí está. Ya, listo, vamos. A ver, hay dos. Bueno, Isan, contanos, ¿cuál fue la pasaste de Isan? Gracias. Ahí está, fijate. ¿Vos? Leís, Isan? Mañana no vemos. Gracias. Sí, papá. Mañana no vemos. ¡Hablamos! Isan, un saludo para Farándula Show. Un saludo para Farándula Show. ¿Te gustaría conocerlo, Luis Miguel? ¿No vas a ir a conocerlo? ¿Eh? Claro. ¿Sí? ¿Te lo estarás quedando vuelta? Voy a buscar mi auto. ¿Eh? ¿Estás jugando a la show? Gracias. Cuidado, chicos, por favor. Cuidado, campeón, por favor. Ahí está. ¡Vamos! 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 Ahí se va, niño. Bueno.